Música Para la codorniz en salsa verde necesitamos Para la marinada Una taza de jugo de naranja Una taza de leche Un cuarto de taza de jugo de limón Seis pimientas gordas Cinco pimientas negras Tres dientes de ajo Media cucharada de orégano Una cucharada de sal Dos cucharadas de sal de ajo Dos cucharadas de consomé de pollo en polvo Y media cebolla Música Para preparar la marinada Licuar todos los ingredientes de la marinada Colar y marinar en esta mezcla la codorniz por lo menos una hora Se recomienda toda la noche Para la codorniz en salsa verde necesitamos Medio kilo de tomate verde Tres chiles jalapeños Un cuarto de cebolla Un diente de ajo Una taza de agua Cuarenta gramos de margarina Y cuatro o cinco codornices Música Para preparar la salsa Cocer el tomate verde con cebolla, chile verde y ajo Una vez cocido, licuar con cilantro, colar y freír con una cucharadita de aceite Sazonar con consomé y sal con ajo Y cuando hierva, agregar la margarina fría Cocinar a las brasas las codornices marinadas Y una vez cocidas, dejarlas unos minutos en la salsa verde Disfrute de la codorniz en salsa verde Y lo esperamos en el siguiente Invítame a comer Música